Bueno amigos, Saitama cae un 31% Está en especial, está en oferta Para personas que quieren incrementar su puesto Aprovechen Así es amigos, estamos ahorita viendo El precio que tiene ahorita Saitama Que agarró otro 0 Y ahorita se encuentra con 7 0 Con 9957 Ha bajado un 31% Pero no se preocupen para todos los holders Que la moneda ha estado subiendo Saben que las monedas suben y luego bajan Pero si quieren acumular más Si eres un holder a largo tiempo Ahorita es el momento, 31% Está ahorita en oferta de Thanksgiving Amigos, así que aprovechen Yo aproveché a agarrar Varios billones más, así que Cada quien puede hacer lo que uno quiere Con sus inversiones Y tú crees en esta moneda Adelante Si no, pues entonces Cámbiale de moneda Como tú puedes ver aquí Estamos viendo ahorita las gráficas Que estamos viendo más raíces Y menos arbolitos Vemos que acaba de bajar también Entre las últimas 24 horas Vemos aquí esta bajada que dio Y luego volvió a subir de nuevo Pero ha bajado ya Y ha agarrado otro 0 Pero eso no significa De que la moneda pues se vaya a ir Al contrario Esto va a seguir subiendo Y apenas es el principio La moneda pues no tiene mucho todavía En el mercado Y todo lo que ha hecho hasta ahorita 100 dólares ahorita A esta moneda Serían más o menos Que adquirirías La cantidad De De un billón De monedas Solamente con 100 dólares Acuérdense Todavía está abajo Cuando la moneda Este agarrando O tumbe más ceros Va a ser más la cantidad Que uno tendría que invertir Si quieren agarrar Un billón O un millón de monedas También dependiendo El valor y el precio Miren Ahorita acaba de subir de nuevo Rompió otro 0 Y regresó de nuevamente A 6 ceros con 1 Pero todavía está abajo Con 31% Así que aprovechen amigos Si eres holder de Saitama Adelante Pero siempre invierte Lo que estés dispuesto También a perder Y también invierte Lo que tengas disponible O sea Lo que no ocupes Lo que no ocupes Cada mes Cada semana Cada 15 días Algo Lo que tú puedas hacer Si no pues Si estás contento Con lo que tú ya tienes Ahorita mismo Holdo amigos Detiene A largo tiempo Nos vemos pronto amigos Víctor Graveo Con más videos See you soon guys